Sin palabra no existimos, ya basta. Sin palabra no existimos, ya basta. Sin palabra no existimos, ya basta. ¿Cuántos son los guapos que vienen por la mirada? Sin palabra no existimos, ya basta. Tenemos que arreglar el caso en el tiempo Tiene que ser muy grande De hombre a hombre Tiene que ser muy grande Quiero irme con él No, con él No, con él No, con él No, con él Muchas gracias Adiós